Muchas gracias por sintonizar Telemundo Avilínea. Les saluda Gina Ewing. El gobernador de Texas ha emitido una orden ejecutiva en la que se exige el uso de cubrebocas en lugares públicos en todos los condados que presenten más de 20 casos del COVID-19. Taylor es uno de ellos, por lo consiguiente, Abilene deberá seguir esta orden. Ahora, Código Rojo es enviado a los teléfonos celulares de la ciudad para indicar el número de casos reportados. 23 nuevos casos de COVID-19 han sido añadidos el día de hoy por parte del Departamento de Salud del Condado Taylor. El número de casos positivos ya es de 446. 141 de estos permanecen activos. 18 pacientes se encuentran hospitalizados y una mala noticia más es que una muerte ha sido reportada en conexión con el virus llegando a seis. Y hemos recibido una actualización de un incidente de apuñalamiento al norte de Abilene ayer por la tarde. La policía comenta que la conductora se detuvo en un alto cuando un hombre intentó robarle su vehículo. La conductora le dijo al hombre no y fue ahí cuando el sospechoso la apuñaló en el estómago con un cuchillo pequeño. La víctima pudo manejar lejos del sospechoso y llamar al 911. Un miembro de la familia de la víctima nos comentó que ella se encuentra con bien y no se ha realizado ningún arresto. Y en otra nota de crimen, un hombre de Abilene ha sido arrestado por pornografía infantil. Carl Smith, de 32 años de edad, fue arrestado en su hogar en la cuadra 600 de la calle Norte Jefferson. Se le acusa de posesión de pornografía infantil. Durante la investigación se incautaron varios artículos electrónicos con imágenes de pornografía infantil. Además, estos seis sospechosos han sido acusados formalmente de crímenes sexuales contra menores aquí en el Taylor. Entre los cargos que enfrentan se encuentran asalto sexual de un menor, solicitación de menores por internet y posesión de pornografía infantil. Y el 4 de julio está justo a la vuelta de la esquina y muchas cosas estarán sucediendo en la ciudad, incluyendo el evento llamado Freedom Festival, que tiene un espectáculo de fuegos artificiales. Este será el tercer año que se realiza. Las puertas abrirán a las cuatro de la tarde del sábado en el centro de exposiciones. El evento tendrá camiones de comida, tendrá juegos para los pequeños y música en vivo. Organizadores dicen estar siguiendo los protocolos ante la pandemia del COVID-19. Y una amenaza de quema de fuegos artificiales precisamente ha causado que oficiales del departamento de bomberos cierren el lago Kirby durante el día de independencia. Juegos pirotécnicos fueron usados en el lago el año pasado, resultando en una gran cantidad de incendios. Así que la semana pasada oficiales decidieron tomar medidas de precaución y cerrar el lago. Cualquier persona que sea vista en el lugar después de las siete de la tarde recibirá una multa. Y pasamos ahora con Cristina y una actualización del tiempo. Muy buenas tardes, Cristina. Muy buenas tardes, Gina. Muy buenas tardes y feliz jueves, amigos de las redes sociales. Aquí iniciamos con el satélite y radar. En estos momentos hay algunas lluvias aisladas por ahí en algunas partes del Big Country. Aquí podemos ver algunas lluvias y tormentas afectando lo que es los condados Jones, Haskell, Stonewall y Fisher. También un poco para lo que es aquí en Reynolds y en Coke. Así es que vamos a tener un 20% de posibilidades de a que algunas de estas lluvias hagan su recorrido y lleguen hacia nuestra ciudad. Así es que para eso es para esta tarde y esta noche. Las temperaturas actualmente cálidas mayormente en todo el estado. Laredo nos encontramos ahí con 103 grados. Abilene 92 grados. Nuestros amigos en Dallas, Fort Worth, 91 grados. Si es que esa humedad también está alta, podemos ver aquí en Abilene 74%, DFW 76% y en Midland ahí con un 57% en estos momentos. Para esta noche va a ser una noche húmeda y también vamos a continuar con ese 20% de posibilidades de lluvias bajando a unos 76 grados y los vientos van a estar entre las 5 y 15 millas por hora. Para el día de mañana otro día caluroso y húmedo alcanzando 98 grados y esos vientos van a estar entre las 10 y 20 millas por hora. Eso es todo de mi parte. Regreso contigo, Gina. Gracias, Cristina. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Yo soy Gina Yuen. Los esperamos esta noche a las 10 en su noticiero. Que pase muy buenas tardes.